Carácter, nervioso, ojos, hundidos, mirada, profunda, diente, barrio Carácter, es tu dignidad, Carácter, es tu dignidad Situación de conflicto, radical, permanente, insubiso, apaleado, el amor de lo acabaron Carácter, para no aguantar, Carácter, al Consigo General Comienzan, agujones, te tocan, los tojones, te exigen, obediencia, y tu dignidad Carácter, es tu carácter, Carácter, y su puño sentirás ¡Gracias! Gracias por ver el video.